Hola gente, namasté. Bueno, pues aquí estoy haciendo un vídeo en mi nuevo canal Mente Materia Paranormal Live, puesto que mi canal principal de Mente Materia Paranormal no lo he perdido, pero sí he perdido el acceso al canal. Es vergonzoso que las asistencias de Google, bueno, directamente es que no hay asistencia, no hay nadie que me pueda ayudar. El tema es que he actualizado mi número telefónico, he dado de baja el antiguo, pero antes de darlo de baja yo ya actualicé el número telefónico en mi cuenta de Google. ¿Qué pasa? Que Google no se conforma ni con el nombre de usuario ni con la contraseña, sino que te envían un código de 6 dígitos al número de teléfono en el momento que uno quiere acceder a la cuenta. ¿Qué pasa? Que como ellos no han actualizado mi número telefónico, pues yo ese código no lo recibo. He intentado ponerme en contacto con ellos vía telefónica, vía email. El problema es que a ellos no les sale de las narices atender al personal. Por eso digo que es vergonzoso, ¿no? Que una persona que es miembro de YouTube o de Google desde el año 2016, durante todos estos años, pues hay un trabajo por medio, muchas horas de edición, vídeos y demás, ¿no? Y que todo eso se pierda solamente por un número de teléfono. Es vergonzoso, absurdo y más absurdo aún o vergonzoso que no te atiendan, que no te den ningún tipo de ayuda. Y bueno, el problema es ese, ¿no? Que me he tenido que crear otro canal de YouTube. A partir de ahora se va a llamar Mente Materia Paranormal Live. Vamos a empezar de cero. Compartir el enlace, divulgar, suscribiros y bueno, así podremos recuperar la comunidad, ¿no? Que tenemos en el canal principal. No sé si el canal principal lo vamos a poder recuperar, pero bueno, aún tengo una pequeña esperanza, aunque sé que soy consciente de que es difícil, porque esta gente, bueno, pasan de todo. No te atienden ni por teléfono ni por email, no hay manera de comunicarte con ellos, tan siquiera te dejan hacer el formulario que antiguamente o hace unos meses atrás se podía hacer para poder contactar con ellos. Así que nada, suscribiros al nuevo canal y nos vemos en el próximo vídeo. Namasté.